Hola, buenas tardes. Comienza el tiempo de información en Villafranca Televisión. Hoy es viernes 2 de marzo y las noticias empiezan por los siguientes titulares. La ODP lanza un comunicado en relación con la visita al Instituto de Dirigentes Políticos Locales y Regionales. Paqui Clemente, hermana mayor de la Cofradía de la Borriquita, pregonará la Semana Santa 2018. La Escuela Municipal de Música organiza su tercera jornada musical el próximo 7 de abril. La Universidad Popular de Villafranca oferta de nuevo un curso para conseguir la tarjeta profesional de la construcción. Valerys Travel hoy en el Café con Luces. Y pasamos a los eventos deportivos de este fin de semana. Ayer, 1 de marzo del 2018, se celebró la Asamblea de la Mancomunidad, donde quedó aprobado por unanimidad los presupuestos generales de la Mancomunidad Tierra de Barros-Río Mataxel para el 2018. Tales presupuestos reflejan el coste económico de los servicios que presta la Mancomunidad a los municipios. Servicio social de base, parque de maquinaria para arreglo de caminos rurales, maquinaria e infraestructuras urbanas, dinamización deportiva, programa de atención a familias, administración y gestión de servicios y programas, oficina de igualdad y contra la violencia de género, formación y empleo, además de colaboraciones con entidades para prestar servicios de atención al consumidor. El importe total del presupuesto asciende a más de 500.000 euros, correspondiendo el 58% a subvenciones de la Junta de Extremadura y el 42% restante a aportaciones municipales. De dicho presupuesto hay que destacar que experimenta una subida del 4,5% con respecto al ejercicio anterior. Los costes de liquidación previstos de los trabajadores de la Escuela Profesional Cañada Real Leonesa y Escuela Profesional Senda Moruna justifican dicha subida. También se contempla una leve subida en el mantenimiento de equipos del parque de maquinaria para arreglo de camiones rurales, pues la adquisición de una nueva excavadora giratoria cedida por la Consejería de Agricultura incrementa los costes en seguros y carburantes. Aunque no afecta a los presupuestos generales, según en nota de prensa se destaca la aprobación de adquisición de suelo industrial en Villafranca de los Barros para la construcción de una nave almacén que servirá de garaje y mantenimiento de los 15 vehículos que dispone la mancomunidad, así como otros elementos como son carpas, escenarios, mobiliario, de taller y demás equipamientos. Tanto la adquisición de terreno como la construcción de la nave no supondrá un incremento en las aportaciones municipales, ya que será sufragados con remanente líquido de tesorería en los términos que establece la Ley de Bases de Régimen Local. La Organización para la Defensa del Público ha enviado esta mañana un comunicado en relación con la visita ayer al Instituto Meléndez Valdés de los dirigentes políticos locales y regionales. En dicho comunicado exponen que la proximidad a un periodo electoral hace que nuestros dirigentes locales exageren y quieran engrandecer las bondades de sus gobiernos. A esto se refiere a la celebración de la Semana Cultural del Instituto en los que acudieron el presidente de la Junta de Extremadura, la consejera de Educación y Empleo y el alcalde de Villafranca con algunos concejales para, según el comunicado, anunciar que Villafranca de los Barros tendrá un nuevo instituto en los próximos años. Según ODP, estas manifestaciones le traen una vez más la duda, aunque desean que el nuevo instituto sea pronto una realidad y no un elemento para la obtención de réditos y proclamas electorales. ODP insinúa también la supuesta intranquilidad y nerviosismo del alcalde de Villafranca en sus comparecencias públicas, en la que manifiesta que sus charlas siempre tienen la misma letra. A eso ODP se refiere a que el alcalde volvió a complacer con sus promesas electorales, atribuyéndose, según ellos, los empleos que crean los demás. Por ello, la Organización para la Defensa del Público señala que los programas de empleo que ejecuta el Ayuntamiento son, casi en su totalidad, los que se pone en marcha la Junta de Extremadura, la Diputación o el Gobierno Central. Subvenciones públicas que, por su escasez, según ODP, no modifican de manera importante la situación económica y social de nuestras localidades. Manifiestan que Extremadura necesita inversiones públicas que generen empleo, riqueza y apoyo a los empresarios para acabar de manera definitiva con nuestro atraso económico y con la emigración de buena parte de nuestra juventud. El pasado 28 de febrero se daba a conocer la programación de la Semana Santa 2018 y que este año el pregón recaerá en Paqui Clemente, que fue hermana mayor de la cofradía de la Borriquita, que este año preside la Junta de Cofradías. El párroco don José Cordero comentaba que este año la parroquia del Valle sólo estará habilitado para los pasos procesionales, aunque no a los actos litúrgicos, que se realizarán en las formacionistas y en la coronada. Pero sí es verdad que este año tenemos alguna novedad, entre comillas, una novedad forzosa. Yo como párroco tendría que decir que este año la parroquia no estará disponible para la Semana Santa. Sí estará disponible para los pasos, para que puedan procesionar. Pero lo que son las celebraciones de los oficios del jueves, viernes y vigilia pascual, que es lo más importante de la Semana Santa, porque alguna gente me dice, ¿dónde no va a haber Semana Santa? Si Semana Santa hay, aunque no hubieran salido las procesiones, hay Semana Santa, porque las Semanas Santas son las celebraciones del jueves, viernes y sábado santo. Y esas serán, como todos los años también, en las formacionistas y en la coronada, amén de las otras capillas y de las otras comunidades que celebran también su Semana Santa, lo que es la celebración de la fe en la Iglesia. Por eso ahora, si os parece, paso el micrófono a algunos de los hermanos mayores que hay aquí, sobre todo para que nos informe el pregón de Semana Santa, quién es el pregonero. Sí deciros que el pregón y todas las misas de las hermandades, por los difuntos de las hermandades, serán en la coronada, porque, ya digo, hasta después de Semana Santa no se terminará totalmente la limpieza de la parroquia, no podremos celebrar la misa. Menos la de la Virgen de los Dolores, que el viernes de los Dolores, como los viernes en las formacionistas, pues será el viernes de los Dolores a las seis y media en las formacionistas. Las demás hermandades tienen su misa, la de la entrada triunfal de Jesús en Gursalén, la borriquita, también el domingo de Ramos en las formacionistas a las once. Las demás en las coronadas. Y la del Cristo de la Luz, pues en la parroquia del Carmen, como siempre. Manoli Vázquez, hermana mayor de la borriquita, nos explicaba por qué la elección del cartel, así como la pregonera por ser, según comentaba, hermana mayor durante muchos años de la cofradía de la borriquita y por su vinculación a la comunidad parroquial. Pues voy a hablar del cartel. El cartel hemos elegido esta imagen porque nos resultaba la más bonita por la iluminación que tiene con el farol. Luego también decir que el pregón lo va a decir Paqui Clemente y que la hemos elegido por haber sido muchos años la hermana mayor de esta cofradía y por estar muy vinculada a las cosas de la parroquia y de la iglesia. También queremos decir que la bendición de Palma será la salida de la procesión, será la parroquia la salida de la procesión y que a nosotros también nos tocará hacer la procesión del Corpo, que nos toca a la hermandad que la dirige. Y nada, también decir lo mismo, lo del tráfico, que por favor que quiten los coches y mucho respeto cuando estén las procesiones en la calle. Este año, como novedad, la Cofradía Penitencial del Cristo de la Luz cumple su 50 aniversario y para conmemorarlo van a realizar los recorridos que se hicieron en el año 1968. También se ha organizado una serie de actividades. Fernando González, vicehermano mayor de la Cofradía Penitencial del Cristo de la Luz, nos daba más detalle. En primer lugar, como vicehermano mayor de la Cofradía Penitencial de la Cofradía Penitencial del Cristo de la Luz, decir que este año hacemos el 50 aniversario de la Cofradía, en el cual vamos a tratar de realizar los recorridos que se hicieron en el año 1968. Y automáticamente, pues decir que sábado día 24 tenemos una tertulia para todo el que quiera asistir a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. La misa será a partir de las 20 horas, el mismo día 24, que es sábado. Y a continuación queremos realizar una cena de convivencia para todos los hermanos cofrades y cualquier asistente que lo desee. Como novedad es eso. Este año deseemos que la Semana Santa transcurra como ha transcurrido todos los años, con lo mejor posible y que evitemos los vehículos estacionados para poder procesionar como Dios manda. Por último, Martín Martínez, hermano mayor del Cristo de la Fe, presentaba el sexto concurso de fotografía de la Semana Santa Villafranquesa, concurso organizado por la Junta de Cofradías y que el plazo de entrega será del 9 al 13 de abril. Buenas noches a todos. Soy Martín Martínez, soy hermano mayor del Cristo de la Fe y en representación de la Junta de Cofradías os voy a pasar a informar del sexto concurso de fotografía de la Semana Santa Villafranquesa. Como bien pone ya en el título, ya es la sexta edición que estamos realizando este concurso y, como en otras ocasiones, el fin del concurso es aunar un poquito lo que es la cultura y la afición a la fotografía que hay en Villafranca con el sentimiento religioso y la fe cristiana que tenemos mucho villafranquese. La intención es aunar esas dos cosas para que se exprese y se dé realce a nuestros titulares. Este año, como el año pasado, tenemos dos categorías en el concurso. Una que es la fotografía individual y otra que es la serie. Tuvo aceptación el año pasado y, entonces, bueno, hemos decidido este año continuar con este formato. Sí recargar que es para aficionados a la fotografía que no se presenten profesionales de la fotografía. Es un concurso para aficionados. Entonces, bueno, hemos reducido los plazos de entrega de los trabajos de la fotografía para que el fallo del concurso y la exposición de las obras que se presenten al mismo estén lo más cerca posible de la Semana Santa y no pase como el año pasado, que nos fuimos ya a junio y parecía que estaba aquello un poquito como fuera de lugar, muy lejos de la Semana Santa. Entonces, hemos reducido los plazos. Lo comento ahora. El domingo de resurrección es el día 1 de abril y vamos a dar una semanita para que los fotógrafos y fotógrafas aficionadas que se quieran presentar tengan ahí una semanita para preparar sus trabajos. Y el plazo de entrega va a ser del 9 al 13 de abril. Los trabajos se entregarán en la Casa de la Cultura en horario de 8 de la mañana a 14.30 y de 16 a 22, de lunes a viernes. Seguramente que o el viernes por la noche o ese sábado, o sea, el 13 por la noche o el 14 por la mañana recojamos ya todos los trabajos para prepararlos para la exposición. La exposición se va a realizar en la sala número 2 de la Casa de la Cultura, del 23 al 29 de abril. Y la entrega de premios, el fallo del jurado, se va a realizar el día 25 de abril a las 8 y media de la tarde. Este año también hemos incrementado un accesi para la serie. Por lo tanto, los premios, se quedarían un primer premio de 200 euros y placa para individual. Esa fotografía será el cartel del séptimo concurso de fotografía de Semana Santa de Villafranca del año 2019. Un segundo premio individual de 100 euros y placa, un accesi para individual de 50 euros y placa y luego tendremos el premio a la serie de 150 euros y placa y un accesi de 50 euros para la serie de 50 euros y placa. Simplemente, pues ya solo me queda animar a todos los aficionados y aficionadas a la fotografía de Villafranca que participen en el concurso y que consigamos otro año más un buen éxito como estos años atrás y seguir consolidando este concurso en Villafranca y a ver si somos capaces de que sea uno de los más importantes, por lo menos de Villafranca. No aspiramos a mucho más. En cuanto a las obras de la parroquia, el párroco comentaba que ya ha comenzado los trabajos de pintura y limpieza para que a primeros de mayo se pueda inaugurar su reapertura con la celebración de las comuniones. La pintura, esperamos que para Semana Santa esté prácticamente finalizada. Hoy a la limpieza tendremos el mes de abril. Lógicamente, no sé fecha exacta, pero a primero de mayo tendremos que inaugurar las obras de la parroquia seguro, porque empezamos con las primeras comuniones. O sea, de aquí a marzo y abril, entre pintura y limpieza, prácticamente los dos meses se llevarán. Las pinturas han comenzado hoy, que es una empresa de Mérida, porque ha sido contratado por la Junta de Extremadura, que es la que hace la limpieza de la parroquia. La pintura. El próximo 7 de abril se va a llevar a cabo las terceras jornadas musicales que organiza la Escuela Municipal de Música. Esta jornada musical está encuadrada dentro de las actividades de la Escuela Municipal de Música de Villafranca de los Barros, con el objetivo de que los alumnos desarrollen y afiance sus conocimientos técnicos y musicales. Para ello cuentan con reconocidos profesionales de cada especialidad, que supone una buena oportunidad para los alumnos. Verónica Rivera, profesora de la Escuela Municipal de Villafranca, nos lo explicaba. Buenas tardes. Presentamos hoy lo que sería la tercera jornada musical que organiza la Escuela Municipal de Música. Villafranca. Esto surgió hace tres años porque algunos profesores queríamos hacer unos cursos de nuestra especialidad con otros profesores diferentes que no fuéramos nosotros y pudiera ser con gente de un alto nivel, a nivel nacional. Pero eso encarecía mucho la historia y decidimos hacer un día todas las especialidades que se hacen en la Escuela de Villafranca a modo de masterclass y a modo de convivencia. Esto se llama jornada musical, pero realmente yo la llamaría una convivencia musical entre profesores de otros centros, profesores de la Escuela de Música, alumnos nuestros de aquí de la escuela y alumnos que vienen de otros centros porque la verdad es que luego vienen bastante gente de otros centros. La finalidad es que los alumnos nuestros conozcan también otra manera de dar clases, que se les abran otras puertas. Por ejemplo, en el caso de Flauta, que te puedo hablar más concretamente, la que viene es la profesora del Conservatorio de Almendralejo. Y de aquí todos los años siempre van alumnos a hacer las pruebas al Conservatorio. Entonces es bueno que estemos en contacto, que sepamos cómo funciona, cómo trabaja ella, cómo trabajo yo, en fin, y que les pueda ayudar un poco. Y así te podría ir nombrando cada profesor, porque ahí la mayoría son del Conservatorio de Almendralejo, otros son del trompeta del Conservatorio de Mérida, en fin. Tratamos de traer profesora o que esté trabajando en conservatorio, sobre todo por eso, por ver también y porque les abra el camino a los alumnos de poderse ir al conservatorio y a estudiar unos estudios profesionales. Este año como novedad en esta tercera jornada musical, se incluirá la especialidad de piano y de trompeta, un día que tanto profesores y alumnos de la Escuela Municipal de Música de nuestra ciudad, como alumnos de otros centros, pasarán en convivencia, y en el que al finalizar se realizará un concierto en conjunto. El plazo de inscripción ya está abierto hasta el 9 de marzo. Este año tenemos como novedad el piano y la trompeta. Normalmente en el aula de viento metal hay un profesor y da todas las especialidades. Lo suyo, evidentemente, sería lo ideal tener un profesor de cada especialidad, pero en una escuela es casi impensable a corto o medio plazo. Los conservatorios sí tienen por especialidad. Este año viene un profesor de trompa que se encarga de dar trompa, trombón y lo que es bombardino y tuba. Y luego viene un profesor de trompeta, que quizás los profesores de trompeta sean un poquito más especialistas en la materia, más que en general en el viento metal. Entonces viene, ya te digo, con movimiento metal vienen dos, un trompa y un trompeta. Y el piano, que nunca se ha hecho hasta ahora, viene Pedro Calero, que no solamente va a dar piano clásico, sino también un poquito de improvisación, un poquito de jazz, que es lo que más se le da a él. Y cualquier alumno también puede pasar por su clase para improvisar un poquito con el instrumento de cada uno. Y bueno, yo creo que cada profesor os va a ir contando ahora un poquito de lo que va su especialidad. Y bueno, se trata de eso, de pasar un día todos juntos, profesores, alumnos, alumnos de otros centros, y bueno, dar unas pequeñitas clases con otros profesores. Y al final se montarán unas obras y se montarán un concierto final, que será por la tarde, ese mismo sábado, día 7, por la tarde. La inscripción son 15 euros para los alumnos de la Escuela de Música y para los miembros de la banda municipal. Y para el resto de alumnos de otros centros, pues son 20 euros. Se les da un diploma acreditativo al final del día. Y bueno, pues eso es que está abierto desde ya, el plazo empieza ya, ya podemos hacerlo, hasta el día 19 de marzo, inclusive ese justo antes de Semana Santa, para poder tener todo cerrado, porque esto es justo después de Semana Santa. Estuvimos con algunos de los profesores que van a participar en estas jornadas musicales, invitándonos a adentrarnos en sus clases, donde nace la pasión por la música. Cada uno nos contó un poco de su especialidad, así como de la gran oportunidad de realizar este tipo de actividades para sus alumnos y para alumnos de otros centros. Bueno, pues el profesor que viene lo que suele hacer, pues al principio de la mañana, un poquito de ejercicio de respiración y demás, que son bastante importantes a la hora de tocar un instrumento de viento, y los hace un poquito más extenso de lo que yo lo puedo hacer en clase habitualmente, ya que estamos un poquito limitados por el tiempo, que también trabajamos, pero ahí se hace un poquito más largo. Luego ya lo que van haciendo es dar una clase un poquito más individualizada a cada uno de los alumnos, y luego ya por la tarde empezamos a montar grupitos y a trabajar un poquito, pues eso, en grupo algunas obras colectivas y eso es así a grosso modo lo que hacen. ¿Cuántos alumnos tenéis? Pues yo tengo como 13 o 14 de clarinete. Luego a las jornadas yo calculo que entre 9 y 10 puede, en teoría, luego ya eso depende de cada una, pero... En comparación con el... porque es la tercera jornada que vais a hacer, ¿crees que se van a apuntar más gente que el año pasado? Porque el año pasado ¿cuánta gente se apuntó? Pues pica más o menos, el año pasado creo que fueron 7 o 8, este año lo único que sí, el nivel es como que un poquito menos, que los alumnos son más pequeñitos, y entonces pues a lo mejor habrá un poco de menos nivel, pero eso, solo por edad, entonces pues se trabajará más, pues eso, el nivel ese y ya está. Pero también está bien que siempre los pequeñitos se quedan ahí un poquito como descolgados, pues bueno, este año quizás puedan tener un poquito de más protagonismo. Vale, para finalizar, o sea, lo que es la clausura, ¿váis a preparar algunos temas en especial? Yo, que yo sepa, eso, todavía no lo sé, lo preparará el profesor, traerá tres o cuatro, lo que él decida más o menos, y sí que las trabajaremos aquí por la tarde, pero yo no... O sea, algo sí, pero no sé qué. Yo soy Guadalupe, la profesora del aula de canto, y el aula de canto se divide en canto lírico y canto opular. En canto lírico, pues aprendemos la técnica del canto lírico, y en canto opular, pues más temas de pop, de flamenco, más baladas, y bueno, pues de lírico tengo como unos 10, si no me equivoco, y de popular cuatro grupos, porque los de popular siempre vienen en grupos y también forman dúos, tríos, en fin, y tengo como unos 12 alumnos. Y también llevo el grupo lírico, que son alumnos tanto del aula de canto como de fuera, hay gente que se apunta solo al grupo lírico, y este año también he afrontado la colonía. ¿Es una especialidad que demanda la gente? El canto sí, la verdad es que sí, y hace unos años el popular ha crecido bastante. El lírico siempre se mantiene, un nivel bastante bueno de alumnado, y en popular pues ha ido creciendo con los años. ¿Y cómo viene de estas jornadas musicales que va por su tercera edición? Pues las jornadas son muy interesantes, porque ven perspectivas de otros profesores, intentamos pues cada año variar un poco para que aprendan cosas nuevas, y convivir, conviven muchos alumnos que no se ven durante el curso, y bueno, pues aprenden muchas cosas nuevas y otros puntos de vista de la misma materia, pero bueno, pues otro tipo de técnicas, otras cosas. Hola, soy Antonio Calero, soy el profesor de guitarra clásica de la Escuela de Música, dentro de la especialidad aquí damos pues guitarra clásica, guitarra popular también, y guitarra eléctrica dentro de lo que es la programación. Ahora mismo estamos en clase de uno de los grupos de guitarra popular. Solo un par de estrofas, ¿vale? Si es que lo estamos viendo ahora mismo. En total, ¿cuántos alumnos tenéis? Pues sobre unos 20 alumnos, son los que se matriculan cada año, hay una lista de espera también, porque los horarios son los que son, nosotros pues tenemos limitado el número de alumnos por eso precisamente, porque también cada alumno pues tiene un tiempo asignado dependiendo del curso en el que esté, claro. O sea que es una especialidad que demanda bastante la gente. Sí, además Villafranca, bueno, pues un sitio grande, y guitarra es una de las especialidades más demandadas, junto con piano y flauta, por supuesto. Y bueno, todas las especialidades que se dan en la escuela, la verdad que están cubiertas de alumnos, sí. Vais ya por la tercera edición de las jornadas musicales, ¿no? Exactamente, empezamos en 2016 con las jornadas, esta es la tercera. Y bueno, la verdad, la acogida ha sido... Verónica, al final, ¿qué pasa? Tanto por los alumnos, por el profesorado que ha venido de fuera, nosotros también, súper contentos. Y esperemos que este año, pues, además que cada año los alumnos van aumentando y que este año pues vayamos a más, que es de lo que se trata. Porque es bueno que tanto los alumnos como de aquí, como los que vienen de fuera, interactúen con otros profesores que vienen de otros centros, ¿no? Claro, se trata de eso, de una jornada de convivencia, no solo que sea una masterclass tal cual, ¿no? Porque eso se puede hacer en cualquier momento, pero la convivencia de alumnos de otros pueblos, otros sitios que vienen y aún siendo alumnos de aquí también, pues hay alumnos que no conviven, por ejemplo, en las especialidades de viento o madera, no coinciden con las de guitarra, con piano. Y ese día, pues, digamos que estamos más en contacto unos con otros, ¿no? Luego hay un concierto al final de la jornada y nos permite, pues, bueno, estar, convivir y más o menos que los niños vean las actividades que se llevan a cabo aquí en la escuela. Hola, pues, soy Marisabel López, soy profesora de piano de esta escuela. Yo tengo unos 13, 15 alumnos, además, en dos vertientes, que es más o menos novedoso eso, el piano clásico de toda la vida, ¿verdad? Lo que hemos hecho de toda la vida aquí. Y también, últimamente, estamos introduciendo la posibilidad de que los pianistas hagan acompañamientos a pop. Es reciente, muy reciente, pero en próximos conciertos se irán viendo algunos alumnos que tocan post-teclados o en grupos pop y esas cosas, ¿no? Y, bueno, además, también dirijo la banda juvenil de la escuela y ya está, en la escuela ese es mi cometido. Vale. Esta nueva especialidad que me has dicho la demanda a mucha gente. Bueno, pues, hay algunos. Todavía ya te digo que esto ha ido surgiendo un poquito pues sin haberlo pretendido. Entonces, hay alumnos que realmente tienen mucha tendencia a la música pop y, bueno, el piano clásico lo dejan un poquito más de lado, de manera que esas tendencias hay que atenderlas y ya está. Ahora mismo, pues, yo creo que son tres alumnos, tres, cuatro, los que están ahora mismo iniciándose en ese tema. Vale. Como lo he preguntado a tus compañeros, vais por las terceras ya jornadas musicales. ¿Qué tal? Pues, son las terceras jornadas musicales y hasta esta, que se va a hacer este año, no ha habido la especialidad de piano nunca. Entonces, ahora veremos cómo funciona en esta cuerda. Bueno, la razón ha sido que quizás no habíamos encontrado al profesor adecuado. Ten en cuenta que, bueno, que tiene que ser un profesor muy… que empatice mucho con los críos chicos y que un día entero con el piano, pues, realmente sea una actividad interesante. Y no acabamos de ver quién podía venir, ¿no? Y hemos optado, ya que hay esa tendencia que te comentaba antes al piano popular, digamos, pues, hemos optado por hacer que el piano sea de improvisación. No vamos a hacer piano clásico, sino improvisación. En esta ocasión, ya ve cómo funciona. En algún momento, incluso de las jornadas esas, a la clase de piano, se podrán venir alumnos de otras especialidades, de manera que se puedan hacer combos improvisados que se puedan sacar en el concierto. Después va a ser, bueno, una prueba. A ver qué tal sale todo esto. Yo supongo que bien. Además, el profesor de piano, lo conoceréis muchos de vosotros, se llama Pedro Calero y, bueno, está trabajando mucho y muy bien en lo que es la música de jazz en Extremadura y en ámbito nacional también. O sea, que tenemos esa suerte. Venga, voy a la mano. Hola, yo soy Javier González Pereira, soy el profesor de la Escuela de Música de Villafranca. Y, nada, aquí tenemos diez alumnos que van desde los más pequeñitos, como Rebeca, hasta algunos que son ya adultos, incluso jubilados, y es una especialidad bastante demandada porque es un instrumento muy utilizado en las bandas de música, en los grupos de jazz y en la música, bueno, pop y todo tipo de música. Y, la verdad, que estamos muy contentos con el trabajo que se realiza antes de la escuela. ¿Qué opinas de la tercera jornada que se van a celebrar ya el próximo 7 de abril? La verdad que es una oportunidad para que los chavales, los alumnos, trabajen con otros profesores, con los que no están habituados, ¿no? Y también, un poco, aprendan de otra manera y también que trabajen en grupo, porque en ocasiones vienen también alumnos de fuera. Y eso realmente es muy gratificante que unos y otros se vean, cómo tocan, cómo trabajan y realmente aprenden entre ellos. O sea, una forma de convivencia para que todo, bien ha dicho, aprendan unos de otros. Exacto. Sí, es muy importante que no solo trabajen con este profesor invitado, sino que también vean realmente cómo se trabaja en otros sitios con otros alumnos y también un poco cada uno toma la medida en el sitio en el que está y las cosas que puede aprender. Soy Javier Parra de Hernández y soy el profesor de Viento Metal de la escuela. En mi clase o aula engloba toda la familia del viento metal, es decir, trompeta, trompa, trombón, tuba y bombardino, ¿vale? Y actualmente, pues, tengo estudiando alumnos de casi todas las especialidades, excepto de tuba, que es siempre un instrumento más grande y es el más complicado de que la gente se apunte, ¿no? Y más en edades tan tempranas como los pequeños, ¿no? Tengo, creo que son 10, 12 alumnos, no es el mismo número de memoria, pero sobre 10, 12 alumnos, como yo te digo, repartidos entre trompa, trompeta, bombardino y trombón. Vamos a dividir la especialidad de Viento Metal en los dos profesores que te digo, Miguel Ángel Pulido y Sito, ¿no? Y, bueno, no sé si luego ellos a nivel, porque el de trompeta viene, además para la gente que está estudiando trompeta, viene también un poquito para la gente de la banda, ¿vale? Para la gente de, vamos, la gente de la banda municipal, en este caso, quien quiera estudiará en todas las especialidades, pero Sito traemos especialmente para la gente de la banda y además para la gente y alumnos que se quieran apuntar de fuera o de la escuela, ¿no? Y, como te digo, luego no sé si ellos harán algo junto con que englobe todo el metal o harán algo por separado, es una cosa que todavía tenemos que ver con ellos, pero, bueno, este año va a ser la primera vez que separemos la familia del metal porque, evidentemente, un profesor de todas las especialidades es un poquito amplio y no todo el mundo tiene por qué controlar tanto, sí la técnica, pero no la técnica directa del instrumento, ¿no? Entonces, ¿crees que estas jornadas son productivas para los alumnos? Por supuesto que sí, todo lo que sea la formación de los alumnos es buenísima, evidentemente, y más cuando están acostumbrados a un profesor, que en este caso soy yo, y, bueno, viene otro profesor con otras ideas, con otra forma de dar clase, con un tipo de trabajo también diferente, y la pena es que se hace solamente un día, que, claro, se le dedica un ratito a cada uno y luego una apuesta en común para todos, y, realmente, con respecto a otros años, pues si te das cuenta de que se hace muy corto, pero, claro, muy intenso, ¿no?, porque al final es un día entero para nosotros y tanto para ellos, pues es cansado, ¿no?, porque pasan muchos chavales y, evidentemente, tienes que estar o intentar estar al 100% con ellos, ¿no? Pero sí, sí, súper positivo y cada año que sea propuesto desde el claustro de profesores, pues, evidentemente, siempre, por todos los profesores tenemos la... o sea, queremos que se siga haciendo, evidentemente, y, bueno, que dure muchos años. Bueno, pues yo soy la profe de violín aquí en la Escuela de Música de Villafranca, somos alrededor de unos 10-11 alumnos, y, nada, pues aquí intentamos poquito a poco meter el violín en la música de Villafranca, pero poco a poco, ¿vale? Y en la escuela se empieza el instrumento a partir de siete años, es verdad que alguno empezó un pelín más pequeñito, con seis años, y una excepción así un poquillo que, bueno, empecé yo por mi cuenta a darle clase a una niña de aquí de Villafranca que desde pequeñita quería tocar el violín, es Ana, y desde los cinco años yo, independientemente, pues le doy alguna clase, pero en la escuela oficialmente desde los siete años hasta adultos desde, bueno, muchos que tenemos por aquí en el aula. El 7 de abril son las terceras jornadas estas musicales, cuéntame un poquito. Bueno, pues nada, realmente eso, pues cada uno estamos en nuestro aula, durante el año, el curso, pues bueno, a veces nos juntamos, nos hacemos condiciones, pero realmente vamos a hacer una jornada en la que todas las especialidades, pues hiciesen una especie de convivencia y realmente pues abriesen las puertas un poco y todo, pues disfrutemos de la música en grupo, ¿no?, que realmente es lo que más llama la atención. Y nada, pues desde hace tres años se llevan haciendo esta jornada y la verdad es que han tenido muy buena acogida porque eso siempre la ilusión de también hacer un concierto al final, que todos nos escuchamos, todos tocamos en grupo y bueno, pues parece que va hacia adelante y bueno, la idea es que a partir de cuando se pueda, pues a ver si el año que viene no sea solamente un día porque al final son muchos alumnos, se queda cortito y la intención es hacer un curso, pues a lo mejor de un fin de semana, a traer a profesores de a lo mejor más lejos, no especialidades y tal, pues a ver qué tal va. Una gran oportunidad para los alumnos de compartir un día de música con otros chicos y chicas que tienen esta actividad como parte de sus vidas. La Universidad Popular de Villafranca de los Barros oferta de nuevo el curso TPC Especialidad Albeñilería, enmarcada en el espacio para la formación profesional y complementaria de la programación 2018. La duración es de 20 horas y se realizará en horario de tarde de 4 a 9. El precio del curso es de 40 euros. Y recordamos que hoy a las 10 de la noche en la cafetería de la Casa de la Cultura, el Café con Luces traerá la música del grupo Valerys Travel. Como siempre, la entrada es gratuita. Y como cada día hacemos un repaso por los eventos deportivos que les depara a nuestros equipos locales este fin de semana. La SP Villafranca se enfrentará contra el Santa Marta el domingo 4 de marzo en el campo municipal de nuestra localidad a las 12 del mediodía. Por otro lado, los veteranos de fútbol se enfrentarán contra el Santa Marta. Por otro lado, el Viña Oliva Balonmano Villafranca se enfrentará contra el Gáez Málaga, también en casa, en el pabellón Extremadura, el sábado 3 de marzo a las 6 y media de la tarde. En baloncesto, el club baloncesto Villafranca jugará fuera de casa también contra el Tierra de Barros el sábado 3 de marzo a las 7 de la tarde. También jugarán fuera de casa los antiguos alumnos Jesuita San José contra el Sericia el domingo 4 de marzo a la 1 del mediodía. Pasamos ahora a la Liga de Fútbol Sala Cafetería Europa, que este fin de semana juega su decimocuarta jornada. El primer encuentro fue el pasado miércoles 28 de febrero, en el que disputó Varda Nubio contra Deportes Winner. Y mañana, sábado 3 de marzo, tendrán lugar los demás encuentros. El primer partido será el Ezex contra Barbesón Macías Martín Sport a las 3 y media del mediodía. Y una hora más tarde, a las 4 y media, será el turno de Ortopedia Matamoros contra Mesón La Fuentecita. En esta jornada descansa Bocatería Mancera, Desguace Los Varales. Y pasamos ahora a las previsiones meteorológicas que nos esperan para estos días, un fin de semana pasado por agua. Para hoy tendremos temperaturas máximas de 16 y mínimas de 6, con un 100% de probabilidad de lluvias. Y para mañana, sábado 3 de marzo, las temperaturas máximas serán de 15 y las mínimas de 8, con un 100% también de probabilidad de lluvias. Y para el domingo nos espera una jornada similar. Las precipitaciones serán también de un 100% y con unas temperaturas máximas de 16 y mínimas de 7. Pues hasta aquí el Tiempo de Información. Que pasen un buen fin de semana hasta el lunes.